Los comerciantes ambulantes serán reubicados a la Alameda Pachacute para mostrar una mejor imagen de la ciudad y evitar llegar a extremos de contagios de coronavirus, según lo explicó el gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial, Juan Carlos Galdós. Es un problema de estructura del Estado peruano. Incluso ya hemos tenido hace una semana una reunión de coordinación con la policía, con la fiscalía, para reubicar una parte al menos de este comercio ambulatorio en lo que es la Alameda Pachacute. Esto en vista de que se han pedido espacios, por ejemplo, al gobierno regional para que nos puedan ceder el campo federal de Huancaro, nos han respondido que no es posible. También a la universidad para que nos puedan ceder el estado universitario, nos han dicho que ni siquiera hemos tenido respuesta. Entonces, acá hay una situación que debe ser afrontada y debemos de tomar acción al respecto. Si no contamos, por varias razones, con el apoyo de estas instituciones, para proceder al traslado de este comercio, al menos de un sector, entonces tenemos que ubicar algunos espacios públicos. ¿Por qué? Porque acá lo que se trata es de controlar una situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. No podemos rullir el problema. Finalmente, hemos tomado conocimiento también de que un sector de la población no quiere que se tome esta medida. Pero evaluaremos, nos sentaremos, porque acá tampoco se trata de crear conflicto. Si la situación no va, pues simplemente no va. El gerente municipal solicitó empatía a los vecinos que se oponen a este proyecto, ya que con ello solo se busca evitar el colapso del sistema sanitario. Sin embargo, ante esta realidad, se buscan algunas otras alternativas. Son importantes también para que toda la sociedad tome empatía y tome en consideración de que, por ejemplo, la situación en el equipo está llegando nuevamente a un colapso sanitario. Las personas se están contagiando y todo el centro de la ciudad constituye una amenaza para toda la ciudad del Cusco. Entonces, hay que tomar algún tipo de acción. Cuando decimos que la población no quiere, ¿esto se va a quedar así? ¿No se va a manejar ninguna otra alternativa? No, por supuesto que tenemos que manejar otro tipo de alternativas, no nos podemos quedar allí. Porque los problemas, como ya se mencionó, hay que afrontarlos y hay que encontrarles alguna alternativa. Hablaremos nuevamente con... Pero sin embargo, no se descarta la acción de la Alameda Pachacute, porque finalmente es una alternativa que estamos explorando. Nos sentaremos, dialogaremos y tomando en consideración de que es una solución temporal, podemos considerarla. Pero sin embargo, se pueden optar otras alternativas. Juan Carlos Galdós manifestó de que esta semana sostendrán reuniones con los dirigentes de organizaciones como Banco Pata, a los cuales anticipadamente solicitó su comprensión, ya que esta reubicación del comercio ambulatorio será temporal. En esta semana, para el próximo sábado ya deberíamos nosotros reubicar al menos una parte. Me acaba de llamar un señor que se ha identificado como el representante de la Asociación de Vecinos de la zona de Banco Pata. Mañana vamos a tener una reunión, hablaremos con ellos seguramente, les haremos ver la gravedad de la situación. Esta es una condición que pretende solucionar o minimizar un problema de contagio. Lo haremos ver de esta manera y es temporal también. Entonces, ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo, todas las personas, todos los colectivos deben de tener una cuota de sacrificio también. ¿No es cierto? Debemos de salir de alguna manera de nuestras zonas de confort, porque acá lo que se trata es de garantizar el bien común de la sociedad. ¿Los primeros aceros ubicados van a ser en la Alameda Pata? Sí, sí, esa es la intención que tenemos. ¿Específicamente de la negativa que se ha recibido, cuáles son los argumentos que han hecho? De que se van a ver afectados, de que el comercio ambulatorio no podría llevarse a cabo en ese lugar, cuestiones como esas. Entonces, hay que hacerles ver la situación también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!